Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand. El doctor Mariano Cunio Libarona, Ministro de Justicia de la Nación. El doctor José Luis Spert, Diputado por la Libertad Avanza, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El señor Horacio Pagani, Periodista. Gracias, público. El señor Ariel Tarico, Humorista e Imitador. Y el señor Rolando Barbano, Periodista. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¡Bravo! Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Rolando, te tengo que preguntar. Me encanta porque... Te tengo que preguntar. Te sentaste a la mesa y me dijiste, te voy a tener que preguntar. Arrancó el programa y me tenés que preguntar. Tranquila, Mirta, no tengo nada que esconder. Si salís con Marina Calabro. ¿Quién pudiera, no? La realidad es, yo de mi vida privada no hablo, estoy separado hace poco tiempo. Tenés dos hijos, ¿no? Tengo dos hijos, uno de 11 años, Rocco, mi hija Nina de 5. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate que... Bueno, te aplaudo igual, te aplaudo. Muchas gracias, Rolando, gracias. Gracias, lo soy. Bueno, vamos a ver qué comemos. Adelante, Jimena, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. A ver qué tenemos de rico. Ay, qué linda, es como una rosita. A ver si la podemos mostrar, esta cámara. Es tan amoroso este camerama. Sí. Ahí está, sí, siempre colaboro, siempre. Está grande, pero es amoroso. A ver qué tenemos de rico. Tenemos hoy de entrada una ensalada fresca con queso azul y tenemos sandía, melón, palta. De primer plato tenemos un salteado de langostinos y uno vegetariano para los que no comen pescado con una leche de coco y muy rico. Y de postre... Sola se dice muy rico. Sí, yo lo digo sola. Y de postre tenemos una mousse de chocolate. Ah, rico, rico todo. Sí, riquísimo. Bueno, muchas gracias. Le aplaudimos a Jimena. Gracias, que linda estás, Mita. Ay, gracias. Se queda muy lindo. Te corté el pelo. Sí, me encanta. Te haces como mucho más joven. Viste, 20 años me sacó. Gracias. Así que, señora, cortes el pelo. Bueno, pueden empezar, señores. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esta noche nos acompaña Gran Callejón Blend, un vino único, producido con las mejores uvas del Valle de Uco. Ay, qué lindo es el Valle de Uco. Qué lindo es Bendoza, qué provincia preciosa. Hermoso. Señora locutora, por favor, si es tan amable. Gran Callejón es un gran blend de la línea Callejón del Crimen. La unión del Malvé con el Merlot y el Petit Verdot lo destacan como un vino inolvidable. Gran Callejón, producido por vinos de la luz y distribuido por tres blasones. Estoy al aire, sí. Ministro, ¿es verdad que usted estaba viendo una película aburrida, según usted, aburrida, y que decidió entonces aceptar el cargo del ministro? Sí, la historia es así. Varios meses antes me querían conectar con el actual presidente, con Javier, que yo lo conocía, y yo me resistía a pensar que yo iba a estar en la actividad pública. Yo llevaba ya más de 40 años en la actividad privada. Y incluso hasta dudaba de cómo hacerlo, de cómo trabajar. Entonces yo decía que no, 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 no. Tanto insistieron que dije, bueno, me voy a tomar el fin de semana largo. Creo que era agosto. Y me voy a ir a caminar a la playa y voy a pensar. Diluvio, diluvio, fue espantoso. Entonces me quedé y terminé viendo una película bastante mala y ahí aproveché para pensar. Sí. Y entonces se me ocurrió pensar... ¿Podemos saber cuál era la película? Sí, sí, Barbie. Porque dice que es bastante mala el concepto del ministro. Mientras la veía pensaba. Mientras la veía, ¿no? La película a los 10 minutos ya estaba pensando en otra cosa. ¿De qué origen es la película norteamericana? Barbie, norteamericana. La realidad es que por ahí es una película buenísima para un montón de gente. No está nominada para el Oscar. Puede ser. Gran superproducción. A los chicos les gusta, pero para mí era un bodrio. Y entonces yo pensaba, yo pensaba. Y ahí dije, ¿qué le hubiese gustado a papá? ¿Y qué haría papá? Que papá fue funcionario, vino a comer acá dos veces. Bueno, y yo dije, ¿a papá le gustaría? Después seguí dando más altos. ¿Puedo hacerlo? Sí, yo creo que tengo condiciones para hacerlo. Después pensé, es el momento histórico. Argentina está mal. Sí, sí, histórico. En mi edad también. O sea, creo que hoy tengo una edad de cierto racionalismo que te dan los años. Y dije, puedo. ¿Y qué dejo? Bueno, se pueden arreglar el estudio, mis hermanos, mis hijos. Y además, sí, ya están todos grandes. Y bueno, entonces dije, voy a escuchar. Voy a escuchar. Una primera decisión importante. Y ahí me encontré con gente muy buena. Con comunidad de pensamientos. Con Nicolás Pose, con Santiago Caputo y con Javier, que yo lo conocía. Y sus tres indicaciones, que vale la pena, me tomo un minuto más, detallarlas, fueron para mí fantásticas. Él me dice, mira, Mariano, yo me voy a dedicar a la economía y a achicar el Estado. Vos te doy libertad en materia de justicia. Yo te pido tres cosas. División de poderes. Independencia judicial. Cosa que a mí es lo que yo doy en las clases en la facultad y lo que aprendí toda mi vida. Me encantó. Todo división de poderes. División de poderes, no interferencias. Segundo, yo te pido que tenés un montón de jueces para designar. Tené en cuenta idoneidad. No prestes atención ni al amiguismo, ni a la política, ni a todo esto que te van a venir a pedir. Vos elegí libremente idoneidad. Para mí fue sensacional. Y el tercer paso, la tercer orden o recomendación que me dio fue, basta de interferencia en los tribunales, que los jueces trabajen tranquilos, que se recupere la imagen de la justicia, que puedan trabajarse bien. Y ahí me dio un empujón enorme porque era mi convicción, era lo que uno tiene en su corazón. Y dije, bueno, vamos por el desafío. Hablé con mi familia, acompañaron todos y acá me metí en este lío. Ministro, le puedo preguntar por un tema de esta semana que tiene que ver con otro aniversario del crimen del fiscal Alberto Nisman. Alguien recuperó una vieja entrevista suya donde usted decía o daba a entender que para usted Nisman se suicidó. ¿Cuál es su postura sobre el caso de Nisman que nos duele tanto a todos los argentinos? El tema es así, vos, apenas empezó el hecho, se hizo esta nota y yo me fundé en la opinión que circulaba en ese momento que yo había recogido de abogados, de mesas de café y demás. Nunca leí una hoja. Luego la causa avanzó mucho, se dictó un auto de procesamiento, la Cámara confirmó, sí leí el fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal. Estamos hablando de hace 8 años, de una opinión que puedo haber dado yo en una mesa de café o acá, que es sobre algo anecdótico. Y después de eso siguió la causa y hoy la causa tendrá su curso, no tengo ni idea en qué está, sigo algo por los diarios y no me involucro ni opino de las causas. Parte de esa división de poderes que concibió Montesquieu hace muchos años y fue un gran triunfo para el mundo civilizado, es que el Poder Ejecutivo haga su trabajo, el Poder Legislativo el suyo y el Poder Judicial el suyo. Y esto es tarea del Poder Judicial, no es tarea del Ministerio de Justicia. Usted no quiere opinar hoy sobre si es un asesinato o un suicidio. No es tema mío, yo puedo llegar a opinar en una mesa de café, lo que pueden pensar como abogados o personas, pero tampoco pienso. Es el fallo de Sala 2 de la Cámara que confirma el procesamiento de un señor que estaba involucrado en la causa, no me acuerdo. Sí, hay encubridores procesados y ya para la justicia es un homicidio. ¿Qué caso? Que nunca se ha descubierto, nunca. No, 9 años han pasado. ¿Cuántos años? 9 años. Sí, por lo diario, es que el fiscal sí hace un enorme esfuerzo, cita gente, investiga y demás. Pero bueno, eso es tarea del Poder Judicial y que trabajen tranquilos. No, le pregunto porque siempre fue un tema sensible para el Poder Político y sé que Javier Milei, que es muy cercano a la colectividad judía, tiene una postura y piensa que se trata de un homicidio. Por eso estas declaraciones suyas de antaño vuelven a salir ahora. Piensa hoy, no reviste interés. Y lo que yo hubiese dicho hace 8 o 9 años atrás, en una nota de lo que yo pensaba, apenas inició la causa con los elementos de juicio, de no haber leído una hoja, era una opinión personal, nada más. Bien, cada uno tiene su opinión Yo soy especialista en policiales Yo creo que a Alberto Nisman lo asesinaron Yo te escucho, te escucho a la mañana ¿Tenés sospecha de que lo asesinó? ¿Vos vas improvisando todo? No, no, improvisando jamás No, no, pero quiero decir, no lees No, no leo nada A eso me refería Yo llevo un sumario de temas y desarrollo El vocabulario que tenés es fantástico Bueno, gracias Mirta Obviamente voy contando los casos Y trato de que la gente se involucre Porque en esta Argentina que tenemos Surge un episodio delictivo nuevo Que nos conmociona cada día Y uno va tapando al otro Y lo que ocurre es que a la gente Le cuesta seguirle el hilo A lo que son historias tremendas Ahora estamos todos conmocionados Con la muerte de Uma, pobrecita Por el asesinato de Uma Aguilera Decime, Uma, ¿iba en el auto con el papá? Uma estaba saliendo con el papá De su casa, en Lomas de Zamora La mamá, que es policía federal Estaba cerrando el portón del garage Y el papá, que también es policía Y que es custodio de Patricia De la ministra Patricia Bullrich Estaba arrancando Aparece un auto con cuatro delincuentes Se bajan Los apuntan con un arma El padre trata de irse de la situación Aceleró el padre El padre acelera Tiene a su hijita de nueve años atrás Uno se imagina Lo que debe haber sentido en ese momento Y le disparan a matar Por la espalda Y con una situación que se viene viendo Que es muy cruenta Que es tirarle al que se va Casi como si fuera un castigo Que imparte el delincuente sobre la víctima Un castigo, obviamente, totalmente ilegal Pero lo que se ve es Ya no es matarte para robarte Sino como te fuiste Te disparo Para que veas Para que sepas Que te iba a matar igual Yo te iba a matar O no te iba a matar Pero importa Y impongo mi ley Y lo que se está viendo Es que están robando Mirta En la provincia de Buenos Aires A cualquier hora Porque el crimen de UMA Fue a las 8 y 48 de la mañana En cualquier lugar Esto en un barrio de clase media De Lomas de Zamora Y roban cualquier cosa El papá de UMA Tenía un Ford K Es un auto de clase media Que casi no se hace Pero ellos habían robado un auto Habían robado un auto Habían robado un auto Tres minutos antes Lo que pasa Horacio es Están robando autos a mansalva Porque hay un crimen organizado En la provincia de Buenos Aires Que no se combate Que tiene que ver con Los desarmaderos de autos Roban los autos Ahora ahí tiene que haber Una decisión política De no combatir Es decir, Kicillof Claramente es responsable De que la provincia de Buenos Aires Sea lo que es ¿Por qué no se combate? Porque uno tiene que pensar Que si el crimen organizado No se combate Es porque hay parte Del poder Entendido como Las agencias del Estado Puede ser la policía Viviendo de... Pueden ser jueces Pueden ser fiscales Que viven de eso Y por eso está bien Lo que dice José Luis En cuanto a No hay decisión política Para ir contra eso Que es la madre De los delitos O sea, si vos tenés Armadero de autos Va a haber chorros Que van a salir a buscar autos Ahora bien También hay un tema Escuché a una señora Por radio esta mañana Que dijo Que ella le gritó No dispares Que lleva a la hijita En el auto ¿Cierto? Es una vecina ¿No? Una señora La mamá de Uma Le grita al delincuente La mamá de Uma era Claro Se da cuenta Y le dice No le tires Que está mi hija Que está mi hija Y el delincuente Tira igual El problema madre ¿Cuál es? El crimen organizado Que no se combate Por complicidad seguramente Pero además tenés otra cosa Que no pueden mirar Para otro lado Que es la zona liberada De hecho Que hay en muchos puntos De la provincia de Buenos Aires Porque si delincuentes 8.40 de la mañana Andan caminando Armados por la calle Roban un auto Un Toyota Corolla De un agenciero Con ese auto robado Van a buscar Otro auto para robar Que es el auto Del papá de Uma Y nunca aparece un policía Vos lo que tenés es No hay nadie En la municipalidad De Loma de Zamora Monitoreando No hay un solo patrullero Dando vueltas por la calle A ver qué pasa O sea, el Estado No aparece antes Durante Ni después Y de hecho Las detenciones De los asesinos de Uma O de los que serían Los asesinos de Uma Los termina siendo La policía federal Pero hay policías Bueno, pero los usan mal No salen O los usan para otra cosa O no le dan los recursos Hay policías en la ciudad En la provincia de Buenos Aires O hay muchos menos Los que debería haber Trabajando Cuidando a la gente Ese es el tema Muchos policías Están encerrados En sus comisarías Cuidando a los presos Porque no hay penitenciaría Para que estén los presos Presos que se escapan Porque hay una sobrepoblación Carcelaria fenomenal Escaparon de una comisaría Limando el techo Y salieron caminándole Caminando No solamente Se escapan de las cárceles Porque no tienen ni seguridad Sino que a veces Los jueces dicen Mirá, no hay lugar No hay lugar No hay lugar Bueno, este más o menos Largalo Y vuelven a incurrir Bueno, eso Ministro Eso también es parte Del mensaje político Que se baja Cuando Axel Kicillof Asumió la primera gobernación Les mandó la orden A los jueces De traten de no encarcelar mucho Porque no hay lugar En lugar de pensar En construir las cárceles Y me parece que Eso sí es responsabilidad Del poder político Claro ¿Qué mensaje se baja? Después cada juez Deberá responder por lo suyo No, ni en la provincia Me robaron Revolver Los chicos Y demás Y no había un policía cerca Ese es el tema No hay presencia En la provincia de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires A mi chofer Le robaron Antes de ayer Él vive en Lanús Y entraron cuatro Por el techo Entraron De la casa Sí, en la casa En Lanús Y le dijeron Ah, vos sos el chofer de Mirta Debes tener dólares El pobre no tenía dólares ¿Lo tenían marcado, Mirta? Por lo visto, sí En el barrio Sabrían Y un amigo Que es remisero Y se llevaron el auto Del remisero también ¿Le robaron el auto a él Y al amigo? No, el de él no Porque estaba El de él no Porque estaba en malas condiciones El auto Pero el del amigo Sí se lo llevaron Pero lo ataron de pies y manos No, no lo golpearon ¿Y la policía apareció en algún momento? No, no hizo la denuncia Pero de todas maneras Digo que Lo que es bueno de todo esto Que los encontraron inmediatamente ¿No? Sí, pero En menos de 24 horas Ya lo tenían a todos Sí, ahora parece que el primero Que detuvieron No sería Que es el que agarra La policía bonaerense Todo lo que ocurrió con UMA Es jurisdicción de la policía bonaerense Provincia de Buenos Aires ¿Qué ocurre? Patricia Bullrich ofrece El apoyo de la policía federal Que no tiene jurisdicción natural ahí Pero la policía federal puede intervenir Y le dice a los investigadores Nosotros ponemos los agentes Para que investiguen Y ahí se empieza a enderezar la investigación Y se llevan estos resultados Lo cual habla Digo Que cuando se quiere Se puede también Es importante Pero Kicillof nos felicitó A sus fuerzas Sí, bueno Pero también Kicillof Debería responder Por qué no hay prevención Como debería Por qué faltan patrulleros Por qué los policías Se mejan los sueldos El primero no tenía vínculo Eso es lo que marcaba Mariano Que el primero que detienen Oye, ¿y hay cámaras? Hay cámaras de seguridad Privadas El primero que detienen Se llega a declarar Sí Ese dice que tiene una coartada Ah, sí Que estaba a la hora del crimen En otro lugar Que hay testigos Y que hay cámaras A esta hora Los investigadores creen Que es verdad Que a ese que detuvieron No era Y por eso Se pusieron a buscar A otro prófugo más Por eso Primero se hablaba De cuatro detenidos Dijeron Está esclarecido Y después Patricia Agurito Dijo Bueno, momento Falta uno más Que es el que salió Fíjense El reino De la normalidad Como hemos normalizado La normalidad Por eso nos va Como nos va O sea Un gobernador De la provincia de Buenos Aires Que tiene una decisión Política De no combatir el delito Es el mismo gobernador Kicillof Que va a una marcha La del miércoles Un paro Donde Los cabecillas del paro Decían Los dialoguistas No van a poder caminar Por la calle Por la calle Sí El ministro Caputo Lo vamos a tirar al riachuelo Después llevarlo en andas De lía amenazando Con llenar de piedra De nuevo el congreso Si la semana que viene Se sesiona El gobernador De la principal provincia De Buenos Aires Participando De una marcha Golpista Del gobierno nacional Es una cosa Yo no puedo creer Las cosas que estamos Naturalizando No en vano Nos va como nos va Y por eso Hay gente como Mariano Puneo La Bona El presidente Estamos tratando De cambiar un poco Nos va a ir mejor Yo creo que Si se aprueba La ley Esta llamada base Es la ley Ómnibus Si la justicia Mantiene en pie El DNU En lugar de Garrotearlo Yo creo que Hay muchas chances De salir adelante Muchas chances Tenemos un presidente Muy decidido No, le voy a preguntar ¿Por qué se llama Ley Ómnibus? Porque tiene infinidad De cosas Completamente diferentes Adentro No solo por el tamaño No es por el tamaño Es porque tiene Capítulo vinculado Con la justicia Capítulo vinculado Con la electoral Con la cultura Con lo fiscal Era necesario Hacerlo todo junto ¿Eh? Era necesario Hacerlo todo junto No se podía Me pareció bien Como mensaje De decirle a la sociedad Queremos cambiar Queremos un profundo cambio No solo a nivel económico Sino a todo nivel La ley en realidad Se llama bases Bases para una Argentina Distinta Las denominan Ley Ómnibus Porque como dice él Se aglutinan Distintos temas Yo creo que esto No es que Que fue un invento De que un día Se levantó alguien Y dijo Que iba a hacer Una ley ómnibus Sino que fue Producto De muchas iniciativas Lo que yo participé Y donde lo que tratamos Es Al menos Por ejemplo En mi área Juicio por jurados Algo que está En la constitución De 1853 Y Argentina Lo debe Saquemos normas Que De distinta naturaleza Que beneficien A la Argentina Rápidamente Porque Argentina Las necesita Estamos en una situación De necesidad Y urgencia Necesidad económica Necesidad de cambio De vida Entonces Abarquemos Todos estos puntos Pero no existe Más el juicio La ley es una gran Reforma estructural No, nunca Nunca se implementó En la Argentina Ah, nunca se implementó En el orden federal No Varias provincias Lo tienen Y muy bien Hay 13 jurisdicciones Que lo tienen Yo hablé con los jueces Hablé con los jueces De varias provincias Y están Fascinados Con las bondades Del juicio Por jurado Y lo bien Que funciona Hablé con gente Que integró jurados Y les cuento Una experiencia Luego del juicio Salen Bien Contentos De su labor Y con gran Concepto De la justicia Distinto al que entraron ¿Y va a subsistir esto En el paquete De la ley ómnibus? Porque había muchas cuestiones Que estaban cambiando Sí, sí Yo creo Yo creo Que vamos a Hoy lo hablaba Con Santiago Caputo Que es un gran Promotor de esto Con gran sentido común Como él tiene Para mí es una necesidad Indispensable La participación popular Del pueblo Y su soberanía En el juicio Podemos votar Podemos tener hijos Podemos decidir tantas cosas Que participen En el mundo rige Esto es particularmente importante En materia penal En materia penal En materia penal es claro Que estén los ciudadanos Participando ¿Y quiénes se oponen? En realidad Es una oposición A todo No en particular Esto va a salir o salir Te voy a decir por qué Supongamos que ahora Lo apruebe diputados Que no tiene motivo Para decirme que no Pasamos a senadores Y suponete vos Que digan No, juicio jurados No por tal motivo Yo lo voy a subsanar Rápidamente Lo que digan Porque no va a ser sustancial No me va a alterar El fondo Y voy a volver a insistir Por separado Solo Con todo Lo que Realmente Las asociaciones De juicios por jurados Lo acompañaron Los modelos De Estados Unidos Lo acompañaron Las facultades Lo acompañaron La academia Todo lo que hay chance Que diputados Yo creo que la ley Va a prosperar Particularmente El juicio por jurados Es bueno para todo ¿Cuándo se reúnen? Es muy probable Que sesionemos el martes Martes ¿Por qué lo postergaron? Porque no tenían un número No, no Sino que es una ley De 525 artículos Cuyo dictamen favorable Recién lo tuvimos El miércoles A la madrugada No daban los tiempos Para sesionar Tan rápido Claro Ministro ¿Por qué no pusieron En el paquete En estas bases El tema de la baja De la edad de imputabilidad? Como entiendo que usted Está a favor De bajar la edad de imputabilidad Hoy trabajé De 7 a 9 y media Que tuve que salir corriendo En la ley No quería meterla En el paquete Porque es un tema Que merece análisis Voy a ir a la brevedad Estamos trabajando Con Patricia Bullrich Para Por forma separada Para debatirlo En forma Individual No en el paquete Omnibus ¿Por qué individual? Porque hay temas Que podemos estar De acuerdo todos Que es que De los 30 proyectos Que se presentaron En años Sal 27 Prácticamente Dicen 14 años Porque estamos todos De acuerdo que La ley que rige hoy Es del año 1980 El chico de 14 años De 1980 No es el chico De 14 años De 2024 Yo no era el mismo A los 14 años Que lo que son los chicos Hoy de 14 años Eso medianamente Eso medianamente está determinado También que abarque Todos los delitos Pero yo le quiero dar Una tuerca Más Que es Darle un tratamiento Distinto al mayor Darle un tratamiento Educativo Darle un tratamiento De trabajo De futuro De que pueda No ser alojado Como se hace En las cárceles Con hacinamiento Sin lugar Y que no tenga Ningún futuro Estoy estableciendo Un régimen curativo Y educativo Y tutelar especial Sobre el menor ¿No hay plata Para hacer eso? No te sale tanta plata No hay plata No hay plata Dice el Presidente No, no Sabés que También hay mucho Hay muy mala distribución De la plata O sea Ahí tocaste un tema Que a mí me toca Personalmente mucho ¿Por qué? Usted me preguntaba Si hay chance de salir Yo le diría Si esta ley camina Creo que sí Porque Lo que esta ley propone Es poner al individuo En el centro de todo Al argentino En el centro de todo Basta de vivir Empantanados En colectivos Que no se sabe bien Que son El individuo ante todo Por ejemplo Hablando de plata Y temas vinculados Con la cultura El cine El teatro Acá el proyecto No pretende eliminar El Fondo Nacional De las Artes Y el Instituto Nacional Del Cine Lo que dice la ley Es que El Fondo Nacional De las Artes Se use para Promocionar el arte No Donde el 70% Del gasto Del Fondo de las Artes Se gasta En personal O en gastos corrientes No El Fondo de las Artes Está para subsidiar Artistas Para que comiencen Su carrera Artística El Inca El Inca Otra cosa El Inca El Fondo de las Artes Lo creó Victoria Campos Si, si Pero ninguno de nosotros Tiene problema Con el Fondo de las Artes Queremos que si Que no le cobremos impuestos Al 21% ¿Cómo se distribuye el dinero? Claro Lo que la ley pone Es cómo debe distribuirse el dinero 70% Para el arte 20% Para gastos en personal El Inca El Inca Está para promocionar El cine argentino Si, si A ver Desde cuánto hace que El cine argentino Ya es una industria ganadora Tenemos dos premios Oscar O no Si, si Yo diría En algún momento Como concepto Hay que dejar de promocionar Usted no puede promocionar Toda la vida Punto uno Porque ya El cine argentino Es una industria Al principio Cuando comenzaba a meditar Ponele Pero hoy es una industria Que grande película hizo a meditar Segundo Segundo Yo les cuento El Inca El Inca El año pasado En las salas del Inca En los estudios del Inca Financiado por el Inca Se filmó una película Que se llamaba 300 metros y 8 ventanas Que fue vista por 4 personas O sea Nosotros fuimos a ver No sé Las tortugas ninja Pagamos Un pedacito Del costo de la entrada Para que vaya a haber Para que vaya a haber Un pedacito de esa entrada Fue a financiar eso Eso no puede ser Mi hermano fue presidente Del festival de Mar del Plata O sea Usemos la plata Pero acá hay que usarla No para currar Eso es lo que A nosotros nos molesta Y creo que debería molestarle A todos los argentinos Porque pagamos impuestos Como esclavos Cuando te estoy hablando De la forma de distribuir El dinero Si Se han creado Organismos Organismos Dependencias Direcciones Prensas Y trabajos Y secretarías Subsecretarías Yo tengo más de 62 Divisiones Género Tiene La ciudad El gobierno federal El ministerio público Yo tengo de género Más de 20 divisiones ¿Cuánta gente inaugura Con la gente? 6.000 personas Es inconcebible Es una multinacional Directamente Voy a la distribución De la riqueza Yo tengo más de 40 edificios 40 edificios 40 edificios Enormes Y costosísimos algunos ¿Qué hace? ¿Los administra? Los estoy administrando Estoy recorriendo Todos los martes y jueves Voy a uno Saluda a todo el mundo ¿Cuántos empleados hay? 400 Acá veo 50 ¿Cómo estamos? ¿Y qué hace el edificio? Los veo destruidos Entonces yo se achico El marco No solamente De personal Sino de estructural Y te doy Y saco esos costos De edificios Te haces una cárcel fantástica Entonces aquí estoy hablando Para menores Te estoy hablando Un instituto reeducativo Si querés llamarlo Es mala distribución De la plata Claro, pero digo De todas maneras Dejar a mucha gente Sin trabajo También es un problema Pero por supuesto Pero yo a la gente Que trabaja La respeto Y que está Y tiene sus derechos Y los jubilados Hay que protegerlos Y a los niños Hay que protegerlos Cuidado con la gente Que se deja Cuidado con la gente Que se deja en la calle No a la gente que no trabaja Cuidado con la gente Cuidado con la gente Que se deja en la calle Pues yo te diría Hoy el Estado En Argentina Paga 25 millones De cheques mensuales 25 millones de cheques mensuales Para gente que vive de planes sociales Esos 25 millones de cheques Es gente como vos Como Mariano Como yo Como los chicos Como Mirta Que tenía su trabajo Y la sucesión de crisis Le destruyó el trabajo Un talabartero Un carnicero Un carpintero Entonces Cuando uno dice Cuidado que generamos desempleo Yo diría Primero Tenemos 25 millones De cheques mensuales Que el Estado paga Gente a la cual El exceso de gasto El exceso de Estado El exceso de edificio De personal Que no tiene nada que hacer Que no le devuelve La plata a los impuestos A la gente con algo Ha destruido al país Al empleado público Bueno Pero yo me saco el sombrero Hay que Hay buenísimos Hay que cuidarlo Ahora Al ñoque Que es un chorro Del buen empleado público Y de los impuestos Que pagamos todos Chavo, afuera Sin miramiento Tiene que ser Claro Pero eso produce Un problema social Evidentemente ¿Pero qué haces Con las personas Que cobran Y no trabajan? No O las personas Que van cada tanto O personas Que están cobrando Y viven en el extranjero ¿Y es fácil detectarlos? Ministro Porque Estamos en la tarea En su momento Se negaban a poner La huella digital ¿Se puede detectar eso? Se puede saber O rompían la huella O rompían los aparatos Por ejemplo Para que no los puedas detectar Retiraban arena Yo Establecí varios mecanismos Biométrico Cámara Para que no puedan romper la cámara Y unos señores Que están siempre En todas las puertas De todos los ministerios Aprovechen y tomen lista Y después Vengan Que las personas responsables De cada área Los vean Legajos Reportes de trabajo Y ahí vos vas a ver Que tenés Un enorme plus De gente Que no trabaja Entonces yo digo Como él Me preocupa muchísimo Dejar Sin trabajo Una persona Que de familia Y que trabaje Pero es un fraude El que está cobrando Sin trabajar Y yo tengo personas Que viven en el extranjero Y cobran Y tengo personas ¿Viven en el extranjero? Viven en el extranjero ¿No pueden traerlos acá? ¿No pueden traerlos acá? ¿Trabajar? No puedo hacerles Un cambio de condiciones laborales Pero primero Tengo que verificar Si trabajan Porque no los encuentro Van a cobrar Entonces A eso me refiero Que a mí me demanda Horrores Y mucho tiempo La organización No me permite Realizar mis fines Que es La ley La ley de imputabilidad Que vos bien preguntabas La del código penal La ley de ficha limpia Ideas que tenemos La organización De la lucha Contra la corrupción Entonces Tengo que organizar Una estructura enorme Donde ver Cuántos Que no lo saben Cuántos empleados tengo Cómo están Quiénes trabajan Quiénes son idóneos Quiénes no Cómo achico los gastos Qué edificios sirven Yo ya voy viendo Que hay edificios Que no sirven Y en un edificio Puedo aglutinar Tres Y me saco Tres aquí Me saco Tres alquileres Puede vender O dejar de alquilar ¿Cómo? Puede vender O dejar de alquilar Digamos Si lo entrego Al AVE Que aglutina Todos los bienes Del Estado O lo que ya he hecho Varios Que es Termino el contrato Y le evito Al Estado Y se pago ¿Y cuántos empleados Le sobran? Y mirá Yo te la hago Mi cálculo No, tampoco Mi cálculo es En cuatro años Reducirlo Por lo menos En un Tres mil personas Tendría que tener O sea en la mitad Sí La mitad Lo que pasa es que hay que entender Que en toda sociedad moderna Hay un rol para el Estado En una sociedad moderna ¿Quién si no va a proveer Un servicio público llamado defensa? ¿Quién maneja un tanque? Un tanque de guerra ¿Quién no va a prestar si no El servicio de justicia De diplomacia De educación básica Que es clave en una sociedad moderna La salud básica Hay un rol Hay un rol Pero Otra cosa diferente Es Usar al Estado Como un empleo De ñoquis De militantes De conchavos De tu gente Eso no es así Estás robando la plata A la gente que paga impuestos La gente cuando paga impuestos No es que Es un plato volador El laburante que paga impuestos Uno deja de hacer cosas Cuando paga impuestos Deja de gastar ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos? Saltísimo Estoy haciendo un informe Voy a dejar un momentito Con Tarico Si me permite Claro Porque está muy calladito A ver Invítame Ahora te quiero ver Invítame Invítame A ver Bueno, gracias querida Gracias por darme la palabra Muchas gracias A ver qué sentís Cuando me mirás a los ojos ¿Qué sentís? Estás frente a tu espejo A ver qué le dirías Te quedaste sin palabras La chiquisabe Es muy bueno ¿Cómo se te ocurrió invitarme? Bien, Darío Es muy bueno Y me diste de comer muchos años Escúchame, Ariel Yo le veo y digo Y yo hablaré así Yo seré esa Y no me doy cuenta Pero lo hacés muy bien Bueno, gracias Con Nelson Con Nelson Castro Sí, sí Con Nelson en Rivadavia Y ahora en el teatro En el Politeama Que estamos con David Rottenberg Que están haciendo Tarico Onde Rottenberg Así es Que sean de termos Termos y Mabeles ¿Qué quieren decir? De termos y Mabeles ¿Se lo enteren los laureles? Sí, sí, sí Pero es como un himno A nuestro público Que son termos y Mabeles Que nos vienen a ver habitualmente Y bueno Tu personaje La verdad que es muy aplaudido Así que te lo tengo que agradecer acá Dice cosas por ahí más fuertes Es como el otro yo Del doctor Merengue ¿Te acordás la tira de Divito? Sí, sí De la ricotipo Bueno Es un poco como que es Tu otro yo Y dice cosas por ahí más fuertes ¿Tiene la medrana o qué lo hacía? ¿Cómo se llamaba? Divito Ah, sí, sí El dibujante Divito, Divito el otro yo Sí, sí Medrano en la nación hacía así Sí, Medrano hacía los grafodramas Los grafodramas ¿Y cómo se te ocurrió ser imitador? ¿Tu papá era imitador? Sí, sí, sí Sí, a mi viejo le gustaba mucho Bueno, era fanático de Miguel Ángel Cheruti De todos los que veíamos en la tele en ese momento Entonces por ahí se ponía a imitar a algún que otro cantante Le salía muy bien Gina María Hidalgo Uy, qué difícil Sí, le gustaban los agudos Sí, sí, sí Y bueno, entonces es como que me fue contagiando Esas ganas de hacer cosas relacionadas con el humor Y también ser fanático de, ser termo de los humoristas O sea, yo me reconozco de chico como muy fanático de Juan Carlos Mesa De Minguito, de Calabró, de todo eso ¿Ellos te hacían gracia? ¿Te hacían reír? Sí, sí, sí Bueno, esa era la tele que había antes, ¿no? Sí, cierto Me acuerdo que el primer almuerzo que vine estaba el Negro Álvarez Jorge Corona, Rudy Chernicó, Fátima, que ni se imaginaba este presente Todo cómico, fantástico Pero bueno, ahora estoy con otros comediantes Pero te va muy bien Sí, sí, va bien, por suerte Estamos ahí de jueves a domingo y bueno, te esperamos algún día Bueno, contá, ¿dónde está el teatro? ¿En la calle Paraná? La calle Paraná, Paraná 353 Al 300, entre Corrientes y Sarmiento Entre Corrientes y Sarmiento, ahí cerca del Centro Cultural San Martín Y bueno, estamos ahí ¿Es de Campanella ese teatro? Sí, sí, sí Me dijo que me imita, ¿eh? Sí Me dijo que me imita Sí, en el teatro también, el personaje de él Porque yo digo que, con el personaje de Mirta, por ejemplo Digo que, ¿vieron la voz de José Luis Esper? Que se parece a la del locutor de una terminal de ómnibus Y entonces yo empiezo Plus Mar, anuncia la salida De su servicio de la hora cero Con destino Mar del Plata Por Plataforma 58 El que no toma ese colectivo Cárcel o bala Y explota, teatro explota Bueno Un amigo Agustín Prinetti me mandó ese tuit Que lo haga haciendo la voz de José Luis Como locutor de Terminal de Ómnibus Y la gente se rie ¿Cuánto más hace que nos crecemos? 2016 Por ahí 16 Sí La generosidad de este hombre era enorme Yo con dos salvajes como yo Empezamos a hacer unos videos que llamaban Tiernópolis Sí, sí Pablo Raciopi y Mr. Bookman Sí Grandes amigos míos Sí Yo actuando soy más malo que, no sé, pegar a la madre O sea, y este tipo nos sacó buenos Nos sacó buenos ¿Buenos también? Así, completos No, bueno, ese rato nada más Eso es minuto de grabación No, no te vayas a creer El actor pasó a diputado, eh, guarda Actuando, actuando Y alguna vez alguno se enojó porque lo invitaras No, no, no he tenido problemas No, en general me ha pasado que con todos los personajes Con los reales he tenido buena onda Buena onda Qué sé yo Con Pagani hemos trabajado muchos años también Y siempre era, Puchi ¿Por qué trabajaban juntos ustedes? Radio Vitre, viejo Claro Y se lo dijo, eh Sí Radio Vitre, Puchi ¿Y te seguís enojando, Horacio? Y sí, me hacen enojar Me parece que no, que está más bien Dices muchas pavadas Sí Sí, pero te enojás en serio, Horacio Es cierto que te enojás Te calentás feo, feo Sí, ahora un poquitito más exagerado O sea, no hay actuación alguna en tus calenturas No, pero vos escuchás lo que dicen nosotros No, no, te imaginas la cosa que yo escucho en la cámara Pero bueno O sea Entonces es muy difícil, es muy difícil Es muy difícil, Mirta ¿Estás operado de corazón vos? Sí, señora Tres bypass ¿Tres bypass tenés? Con razón te hace menos mala sangre, entonces Ya estoy nuevo, así que puedo seguir discutiendo ahora Tengo caños nuevos Te renovaron la garantía Claro Estoy bien, sí, sí La gente te sigue mucho Te quiere mucho Son muy queridos Me siento muy querido ¿Te sentís querido vos? Muy querido por la gente, sí Sí, sí Y ahora tengo dos públicos Porque siempre era el público del fútbol Y ahora desde que trabajo en Bendita Hay mucha gente que ve Bendita Bendita se ve muchísimo Qué bien anda Bendita, ¿eh? Sí, anda muy bien Y es otro clima Y es otro lugar para mí completamente distinto Entonces Es como que tengo los dos públicos ahora Porque me parás por una calle de gente grande Que ve Bendita a la hora de la cena Y entonces Se me amplió el público Me saco fotitos muchas ¿Y es cierto que te hacen enojar para que suba el rating? Te pincho Son capaces Me pareciera que sí Me pareciera que están jugando con mi salud, ¿no? Pero... Y tienen éxito Y le va bien, pero yo voy camino a... No, no, pero sí, sí Es... Un poco es así Incluso en Bendita que nunca ocurría esto También me provoca... Las chicas también me provocan Para que reaccionen un poco ¿Y qué te enoja tanto? ¿Qué es lo que te enoja? El fútbol, los jugadores ¿Qué digan pavadas? ¿Qué cosa? Dicen pavadas ¿Qué dicen pavadas? Sí, sí Cuando hablan mal de Riquelme, por ejemplo Cuando hablan mal de Riquelme Como jugador Como jugador Este... Sí En realidad Están equivocados El mundo ha vivido equivocado Con Fontana Rosa Dice Fontana Rosa Sí La afirmación, Horacio ¿Cómo? Que el mundo ha vivido equivocado Esplayate, ahora fuiste, chau Ese es un libro que escribió No, no, sí El negro de Fontana Rosa O sea, muy amigo Yo fui muy amigo Del negrito Fontana Rosa Y este... Que era un genio Y tenía razón El mundo ha vivido equivocado Fíjate cómo estábamos ¿Y cuál fue tu primer viaje a Europa? Fue en la pelea de Monzón, ¿no? Exactamente Se cumplió en 50 años ahora ¿Con Boutier fue? ¿Con Boutier? Con Boutier la segunda Y el organizador El promotor de la pelea Era Alain Delong Ajá, claro Alain Delong Ahí fue donde lo conocí No quedamos muy amigos Pero bueno, de todas maneras ¿Por qué no quedaron amigos? Él vive en Francia No importa Este... Y... Esa fue la primera vez Y por eso Después hice 30 viajes a París Que se yo Pero este era el primero Y por eso fuimos con mi mujer A Japón fuiste, me acuerdo A Japón fui once Que contaste una vez Que te dolía la panza Y tuviste que ir a una farmacia ¿Cómo? Uy, para el... El arco lo está carpeteando ¿Cómo fue eso? No, sí, sí Tenía dificultad Información de Luis Ventura Tenía problemas con... Sí De estómago Había comido comida japonesa Y fui a una farmacia Y digo ¿Cómo hacemos acá Para que me den algo Para el estómago? Claro Entonces decía Había tres Porque en Japón Atienden de a tres juntas Las chicas Y las tres juntas Hacían así Y yo Me tiré al suelo Entonces ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, me dieron Tres pastillitas Todos tres ¿Qué hicieron? Tres Y yo las vi ahí Y digo ¿No? Trajeron un vasito de agua Y tomé las tres No me hicieron nada Y ellas se reían Porque yo les hacía Toda la ficción De cómo me sentía Y me miraban Y bueno Finalmente Tomé las pastillas Y dije Bueno, ya está Me voy a curar No ¿Vos sabés que tomaste? No, tampoco Me tiraron tres pastillas sueltas Y después fui a un médico Él tenía problemas de presión Claro Un médico que me arrancó la cabeza Casi a nivel de ahora ¿Cómo le decías La pastilla que tomabas acá? ¿Cómo le decías La de la panza Que era mi? Milata Ah, porque yo la hablaba en inglés En inglés Le hablaba en el japonés En japonés En Argentina Decía Milanda 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 Y creyendo que allá Se decía Milanda 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 Pero en japonés Milanda ¿Cómo es el japonés? Es Milanda Claro, claro Pero si se lo decís Con el tonito japonés Por ahí entendía Claro, claro No sabías el genérico No sabías el genérico Pero Tarico ¿Cómo conocés la anécdota? ¿Te la contó o la he escuchado? No, muchos años Que hemos compartido Distintos programas de radio Hemos ido a comer después Y yo me divierto mucho Y además Como decía Roberto Fontana Rosa Cuando te prologó el libro Decía Horacio es uno de los tipos Más graciosos que conocí Lo decía Fontana Rosa Y es verdad Es un tipo que tiene Una gracia involuntaria Su vida es graciosa Sí, sí, sí Siempre le pasa algo No, pero este es muy bien Después termina Te agarró el No, supongo Es una CIT conviviente Ministro ¿Y usted cómo se pone Cuando escucha a alguien Que dice Hacete amigo del juez? Mucha gente Eso lo decía Martín Fierro Sí No es tan fácil Hacerte amigo del juez Porque yo lo que le digo Es que no te sirve Porque tenés un fiscal Tenés una cámara Que te controla Tenés después Una cámara de casación Que te controla El que cree Que siendo amigo del juez Gana el juicio Está equivocado Tenés un montón De controles Va a ganar el juicio El que tenga la ley De su lado Y el que haga la prueba Porque el juicio penal Es prueba Que le favorezca Entonces el ser amigo del juez Es bastante relativo Yo creo que lo que yo le apunto Es un sistema judicial Donde no va a ser más Ser amigo del juez Es un sistema judicial Que es un diseño acusatorio Que es lo que rige en el mundo Un fiscal Que lleva a cargo La investigación En el ministerio público No el poder ejecutivo Ni sus agencias La defensa Y un juez imparcial Que mira Y controla Y es de garantías Y es el que dispone Los allanamientos Las intromisiones Interceptaciones telefónicas Y al final del camino Un juicio Un juicio público Oral Con un jurado Que analice Y resuelva En virtud Del mandato Constitucional ¿Usted tuvo la reunión De gabinete Donde mi ley Supuestamente Según versiones Dijo Voy a fundir A todos los gobernadores ¿Dijo eso mi ley? Yo no te voy a decir Qué pasa en las reuniones De gabinete Claro También Secretos Profesional Porque la versión La versión que surgió Era que Había dicho mi ley Los voy a fundir A todos los gobernadores Si no me aprueban la ley Yo creo que cuestiones De confidencialidad Que obviamente No voy a revelar Ni en casa Mi mujer a veces Me decía ¿Cómo está el juicio? ¿Qué pasó? Yo le decía No, no te voy a contar Y le daban mucha bronca En este sabor No te enojes Pero no te voy a contar Pero lo echaron Al ministro Guillermo Ferraro Por eso fue muy llamativo Hoy en primera plana De la nación Está que el presidente Echa un ministro ¿No? Por eso le preguntaba Justamente a Cundio De infraestructura ¿No? De infraestructura De infraestructura Guillermo Ferraro Lo echó supuestamente Por filtrar esto ¿Por qué? Supuestamente La versión periodística ¿Por qué difundió? Es que difundió Que mi ley En esa reunión de gabinete Dijo Si no me votan la ley Voy a fundir A todos los gobernadores Otros dicen Que habría sido Incluso más fuerte Que habría dicho Lo voy a hacer sangrar Y yo quería te diría Yo qué pasó Y dicen No, claro Por eso le pregunto Porque dicen Que el infidente Habría sido Ferraro Yo soy un gilvado Bueno, oíme ¿Te la hago corta? Sí No se revela En la prensa No siempre sale Así como en la televisión La bondad De que uno Se le vean sus palabras Bueno, se trastocan cosas Yo te voy a dar un ejemplo Yo digo En un diario País de España Yo este año No voy a ir a Punta del Este Después de 35 años Porque tengo una casa Que mira el mar Donde veranean mis hijos Mis hermanos Pasamos todos juntos La situación está mal En la Argentina Hay pobreza Y otro diario Lo reproduce Y dice Me voy a Punta del Este Porque hay pobreza Como hace 35 años ¿Entendés? Entonces La prensa No está buena Dice todo Dice a veces Cosas que no son ciertas Entonces hay que tener Mucho cuidado Pero acá lo echaron Al ministro No, no, no Te estoy dando un ejemplo En general Evidentemente No es cierto había Yo estoy hablando En general Y vos me estás Hablando de un caso Particular Haciendo lo profundo Rolando Sobre ese tema Que tiene que ver Con los gobernadores Acá cuando El presidente Dice No hay plata No hay plata Para la política No hay plata Y la política Es el Estado Nacional Y son los gobernadores También Y son los intendentes Acá El no hay plata Es a nivel nacional Provincial Y municipal Acá la política Tiene que ahorrar A todo nivel El que haya un presidente Que es la cabeza Más visible Del poder político De la Nación No implica Que los gobernadores No tienen que hacer Su ajuste De gasto público Y los intendentes Tampoco Acá la política A todo nivel Lo tiene que hacer Más allá La frase de color Que no tengo la menor idea De si fue así o no Pero el tema de fondo Es Todo La política Tiene que apoyar Una reforma O por lo menos Ser austero Las provincias Y los municipios Todos tenemos Que cuidar el gasto Se acabó una fiesta Todos tenemos Que ser medidos Entonces No voy a apuntar Este Me quiero a trabajar A ver El esfuerzo Que hace el presidente Que no roben los gobiernos Ministros Que no roben Nada Recién dábamos El ejemplo Del Fondo Nacional De la SART En el Instituto Del Cine Pero los gobernadores Acá se ha instaurado De nuevo Esta anormalidad Que además de recibir La coparticipación De impuestos O sea IVA Ganancias Que se coparticipan Entre naciones y provincias Eso está perfecto Es ley No, no Los gobernadores Reciben un churro De plata De manera discrecional Para que hagan Política en su Está mal eso Cero Pero la coparticipación Existe o no Si existe Y está perfecta Está bien Está la constitución Y se respeta No hay ningún gobierno Que lo haya violado Pero muchos gobiernos Por afuera De la coparticipación Por afuera De lo que la ley fija Y lo que se pretende Es volver a la ley Mandan tanta plata Como la coparticipación Para apretar A un gobernador A apretar a un intendente Eso es lo que este gobierno Ha dicho sabiamente Es cero eso Y tiene que ser cero Y el impuesto a la ganancia ¿Por qué lo vuelven a poner José Luis? Si me parece Que va en contra Incluso de lo que vos Pensaste siempre Y lo que el propio Milley ha dicho Que es Hay que bajar impuestos Hay que poner menos impuestos Bueno a ver Y él había votado A favor de derogarlo Primero Sí, sí A ver Ablemos un poquito El impuesto a la ganancia Dentro del Congreso Se va a discutir Bien recién Después de la ley Ónibus Si es que se discute Pero sobre el impuesto A ver La presión impositiva En Argentina Es salvaje Hay que bajarla No hay duda Pero no hay duda Los que estamos en blanco Somos esclavos Directamente del Estado Exactamente Ahora hay un impuesto Yo pago tres sueldos míos Tres sueldos Tres sueldos Sí señor O sea de los doce sueldos Grosseramente al año Tres Van a Impositiva Ok Sí, más o menos Sí Y a mucha gente Mínimo eso Yo pago mucho más De los que me van a vivir Entonces Hay que reducir el Estado Para poder bajar impuestos No hay duda Porque guarda Bajar impuestos Sin bajar el Estado Es una mentira Es mentira Que voy a bajar impuestos Si no bajás El tamaño del Estado O el tamaño del gasto Porque El Estado Te fija El tamaño De los impuestos Que va a cobrar Es mentira Que voy a bajar impuestos Sin bajar el tamaño del Estado Dicho esto Dicho esto Yo creo que hay que discutir Uno Temas conceptuales De la presión impositiva Yo creo que el impuesto A las ganancias Es un buen impuesto Dicho lo anterior Que hay que bajar impuestos El impuesto a las ganancias Vos mirás El mundo civilizado Al cual a mí me encantaría Parecerme Y todo el mundo Paga impuestos a las ganancias Hay tres umbrales O tres columnas vertebrales De los sistemas impositivos En la cuarta categoría También Esperá Ganancias IVA Y algún impuesto al patrimonio Claro No tienen impuesto al cheque Ni ingreso bruto Ni retención Ni ganancias prohibitivas Ni las percepciones Ni la retención Ni la persecución infernal Que son Todas las administraciones federales Impuesto al cheque Era provisorio Se acuerdan Claro El impuesto al cheque Lo pusieron 20 años Una es la discusión conceptual Y otra es En el corto plazo Está bien Empezar a pensar En instrumentar Un sistema impositivo De país normal Ahora Tenemos que también Eliminar El resto De todos los impuestos Para lo cual Hay que chicar El tamaño del Estado Cuando vuelva el impuesto A la ganancia La clase media Le va a pegar de lleno Bueno Le va a venir Muy bien a la clase media Que se reduzca El impuesto inflacionario El impuesto inflacionario O la inflación Está volviendo loco A todo el mundo ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 25% Bueno Diciembre fue 25 Enero viene para 20 Se va a conocer A mediados de febrero ¿Bajó un poco? ¿Bajó? Sí, 5 o 6 puntos Abajo de enero De diciembre Vamos a estar 20 o menos Incluso ¿Y con el CEPO? Y el CEPO Se está desarmando De manera muy muy rápida Ahí Caputo Y el presidente Del Banco Central Y 50% Están haciendo Un trabajo excepcional ¿Eh? Perdón 50% de pobres 50% de pobres Dejó El gobierno anterior Es una barbaridad Es una barbaridad Pero ahí hay que tener claro La inflación Es una fábrica Inhumana de pobres ¿Por qué? Y hay que bajar La inflación ¿Por qué los países vecinos No tienen? ¿Por qué? Bueno Porque Argentina Está peleada Con la ley de gravedad En los países Donde no hay inflación No se discute La ley de gravedad ¿Cuál es la ley de gravedad? Que la inflación Es un fenómeno monetario Entonces los países Que aplican Esa ley de gravedad No tienen inflación En los países ¿A quién ha favorecido Que haya subido De ese modo? ¿Cómo? ¿A quién ha favorecido? ¿La inflación? ¿A un gobierno? ¿A quién? Bueno El gobierno Que dejó 50% de inflación Perdió Así que a la larga Tener pobres No es un gran negocio No favorece a nadie En el corto plazo Podrá ser porque Ganás 2, 3, 4 elecciones Tuvimos 16 años De quichirismo Pero a la larga Cuando vos fabricás Tanta cantidad de pobres Que además es inmoral Hacerlo Terminás perdiendo Una elección Ahora Si Argentina Normalizara La normalidad del mundo Le iría bárbaro Si naturalizara Si naturalizara Que la inflación Es un fenómeno monetario Si naturalizara Que la gente No vino a pagar impuestos A esta vida Sino que vino A disfrutarla Si naturalizáramos Que la competencia Es buena Porque si tenemos Un Messi Que es Messi Porque compitió Porque se quedó jugando En el club de barrio De Rosario ¿Por qué no van a competir Los empresarios argentinos Con otros empresarios Para brindar A los argentinos Productos de buena calidad Y menor precio? ¿Por qué tenemos Sindigarcas En lugar de sindicalistas Que defiendan al trabajador? ¿Por qué tenemos Garcas como sindicalistas? Si uno no tuviera Garcas como sindicalista No tendría trabajadores Trabajando en negro Serían los primeros Monetaristas del país Los sindicalistas En la Argentina ¿Por qué cuidarían Al bolsillo del trabajador? Ahora Vos tenés un Moyano Que dice Que los que van a aprobar La ley ómnibola No van a poder caminar Por la calle Para que te completo Todos los esfuerzos Que se están haciendo A la cabeza Del presidente Millet Que no para Tienden a buscar Una solución Que es Bajar la inflación Achicar la progresa Tratar de dotar Con fondos Educación Con fondos Para las cárceles Que hablábamos recién Con fondos Para la justicia Es Agotar el modelo El modelo Es desastroso Lo que hemos heredado Es mucho peor De lo que pueden imaginar Se puede escribir Un libro O un tratado De lo que han hecho En este país Entonces Lo que se está haciendo Que cuesta muchísimo Es un enorme sacrificio Para todos Para el pueblo Hubo aumento de sueldos Los únicos que no aumentamos Fueron los sueldos De ministros Y de presidente El resto Se aumentaron Bueno, a mí no me aumentaron Y no soy ministro Bueno, no sé Eso, no sé Voy a tener que solucionarlo Con el canal Hablar a una paritaria Yo hago una joya Como vos Me siento Yo me siento bien Colaborando un poquito ¿Sabes que en Clarín Yo comencé el mismo año Que vos comenzaste Con estos almuerzos? No me digas ¿Cuánto empezaste? ¿En 68? Sí, sí, sí Yo también Ah, mira vos Mira vos Viniste varias veces A mi programa 10 Y es verdad que últimamente Dijiste en la televisión Estoy esperando Que Mirta me llame Y claro Porque hace un montón De antes de la pandemia Que no venía ¿De antes de la pandemia? De antes de la pandemia Y tenía ganas de comer algo Vino para la comida Adelante Jimenita Adelante querida Volaste de comer Horacio Acá la tenías Jimena A ver ¿Estaba bueno Horacio? Buenísimo Ay, qué rico Me alegro Es un salteado de Algunos tienen langostinos Y otros tienen solo vegetales Con leche de coco Y unas especias Así que está muy bueno Y está hecho con todos Productos maravillosos Mirta Con Día Llegás a preparar Estas recetas Con productos de calidad Al mejor precio Locutora, por favor Conseguilos en tu tienda En Día Online Y en la app Día Supermercados Día Cada día más cerca Gracias querida Muchas gracias Me encanta el ministro Como le ha hecho Olor a la comida Me encanta Te dio un hambre bárbaro Le entra Como Le da más comida gratis Al ministerio No, la pagamos nosotros Eso es un cambio Pero es real El primer día Sacamos la cantidad enorme De diarios que veían Todos los pisos Celulares Horas extras La comida la pagamos nosotros Hay que hacer sacrificio No nos aumentan los sueldos No nos aumentan los sueldos Hay que acompañar El dolor de la gente Que es el dolor Que yo siento Que sienten mis amigos Que sienten mis hijos Usted dice que encontró Van a denunciar A esas personas A la gente del gobierno anterior Porque hay como un pedido Hay fraudes Hay gente Que el no trabajar De lo que yo te dije Y hay otras cosas más Que me guardo Pero que La persona que cobra Sin trabajar Es un delito El que falsifica documentos Para cobrar Es un delito El funcionario público Que para darle un sueldo Le hizo nombrar A dos personas Amigas Para que se lleve Tres sueldos O que le pide Facturas A él Dame facturas Tráeme de otros No importa Pero los van a denunciar Que va a haber una fiscalía especial Todo se está haciendo La fiscalía especial Está para más Está para más Está para la gran corrupción Enorme corrupción Que vamos comprobando Mi idea es esta Hay fiscalías especiales Que intervienen En delitos De trata De personas Muy bien Hay otras En violencia de género Muy bien Hay otras En lavado de dinero Muy bien Hay una PIA Procurador Procuradora De investigaciones Administrativas Que ejerce Determinadas funciones Yo lo que quiero Es una super Gran oficina Dentro del Ministerio Público Fiscal Que lo decida El señor procurador Gran oficina Con todos los medios Computadoras Con policía especial Con Sobre todo A contadores Porque son todos Muchos delitos Económicos Y que se dedique A fula A corrupción Perseguir la corrupción Perseguir la corrupción Basta De impunidad Que es Algo que a nosotros Nos aflige Basta de encontrar Este país así Basta de situaciones Absolutamente Delictivas Que nos parecen Normales Vemos en los diarios O vos das cuenta De cantidades De delitos Y no se investigan Entonces Necesitamos Una fiscalía Idónea Con todos los medios Toda la fuerza Todo el apoyo Para ir con todo Contra la corrupción Ariel lo que marcaba Un poco Me parece Tiene que ver Con esta idea Que algunos periodistas Se gozaron De que había Como un pacto Entre mi ley Y la administración anterior Para no investigar De ninguna manera Lo que hicieron No investigar El tema de las vacunas Lo que se robaron La vacuna Ya está denunciada Y investiga la justicia Acá no hubo Ningún pacto No hubo Ningún acuerdo Acá se va a investigar Cualquiera Sea el partido Incluso hasta los de mi ley Que cometan delitos Van a ser todos Juzgados Por una misma vara Que se llama La constitución Y la ley Todos van a ser Trotados del mismo modo La justicia ¿No está Supeditada A la política? Acá se utilizó Durante años Más de 30 años Los tribunales Entraron La política Entró en los tribunales Y los tribunales Salieron por la ventana Se dejaron invadir La idea nuestra Es Poderes distintos Yo le voy a hacer Una pregunta A nivel popular ¿Por qué los juicios Duran tanto? Porque son malísimos El sistema legal ¿Por qué? El sistema legal Es un horror Es un horror Es que se muere Y no ha tenido Sentencia Yo le voy a contar Un juicio 22 años Duró el juicio De los 10 imputados 6 murieron De los 80 testigos Se encontraron A 40 De los 40 Que fueron Muchísimos No se acordaban Absolutamente nada ¿Qué respuesta Tiene una sentencia 22 años después? Hacia la sociedad Hacia la víctima Que clama por justicia Hacia el imputado Que está cargando El proceso Nada Es enorme Lo que duran Los juicios ¿Trabaja la gente De tribunales? Sí Hay muchísimos Yo leí una nota suya Donde decía Que cuando Iba a ver a Racing Pasaba por tribunales Y veía las luces Encendidas Por la calle Yo vivía en centro Voy por la calle Uruguay Hacia la cancha de Racing Y me crié en el palacio De los tribunales Talcahuano 550 Iba por la calle Uruguay Y muchas luces Prendidas de jueces Trabajando Y la misma Que hay en Comodoro Pi Trabajan muchísimo Yo voy por una ley De juicio rápido Y procedimiento eficaz Achico todos los plazos Y si en ese lapso Que es bastante prolongado No se terminó el juicio Se cae el juicio Los voy a obligar a hacerlo ¿Lo pusieron preso a usted alguna vez? Hace muchísimos años ¿Por qué fue? Por decir la verdad En el juicio de Ramia Terminé yo absuelto Y el denunciado Condenado ¿Qué juicio fue? Fue vinculado a un tema De una prueba en una causa A mí me liberaron Al otro lo condenaron Pero bueno ¿Y quién lo puso preso? ¿Qué juez? Ojarvide No sé si se acuerdan Ojarvide Ojarvide Yo lo conocí Ojarvide Ojarvide Hace unos años Aquí en nuestro cámara Tiene una expresión Y ministro Haber sido abogado penalista Tanto tiempo ¿No le pone a usted En una situación Donde algunos casos De su pasado Puedan volver a A ponerlo en algún aprieto En alguna situación? Digo pensaba En esto de lo largo De los juicios Y muchos Muchos se alargan Por los abogados defensores Que meten recursos Apelan Apelan Meten chicanas Yo tuve de renunciar A más de 200 juicios Y a muchísimas empresas Que era director O matrículas Del colegio de abogados De acá Ya me llevó como 10 días El ordenar todo Mis renuncias A lo que fue Una exitosa carrera profesional A mí me iba muy bien En la profesión Yo tenía los mejores asuntos De la ciudad de Buenos Aires Pero pensé A esta altura de mi vida 62 años En lugar de trabajar En escrito Para los imputados O víctimas Prefiero trabajar En escrito Para tratar de cambiar El sistema judicial Yo no sé Cuántas personas Tienen 42 años De experiencia Yo empecé De pinche En tribunales A los 17 años Y me fui de tribunales A los 30 años Y hice todo En la actividad privada Creo tener un bagaje De experiencia Que no sé cuántos tienen Soy profesor titular En cuatro facultades Soy decano De la Universidad de Derecho Creo que He hecho doctorado ¿Cuántos doctores hay? Yo tengo doctorado En España Y en Argentina Estudié toda mi vida Son todos abogados ¿No? Todos los abogados Mi familia es abogado El que nace alguien Es abogado No se puede hacer Algo pasa Al redar Te regalan un código penal Cuando naciste en casa Puedo hacer una pregunta Ah, mirá Esperé, esperé Que le iba a preguntar Hay un hermano suyo Que está casado Con Luli Fernández Con Luli Sí, que es más chiquito Cristian Que es chiquito Ya tiene 50 y pico años La modelo Que es preciosa Sí, una parte Es una preciosa persona Sobre todo Sí, sí Con mis hermanos Llegamos muy bien Y vas a preguntar Horacio Le voy a preguntar Porque me quedó pendiente El tema De los testigos De los jurados Múltiples Es justo eso De que haya 12 jurados Que decidan No juegan mucho El sentimiento De los que participan Que no son especialistas Como se selecciona Esa gente Claro No son especialistas Hay un juicio Son dos cosas distintas Primero hay un juicio De admisión Que está previsto En el proyecto Va a haber En Estados Unidos Para que te digas Existen empresas Que se dedican Igualdad Dos Después El pueblo Vos estás pensando Que son Ineptos No Yo creo que son El pueblo Es idóneo El pueblo Preparado ¿Pero va a cobrar Esa gente O va a percibir algo? Percibe Muchos devuelven la plata ¿Vos sabés? Le dicen Prefiero no cobrar O cobran Y después devuelven la plata O le dan la plata A la víctima Es increíble La experiencia Es del norte De nuestro país De las provincias Donde funciona Y aparte Está aprobado Es decir No pueden no votar A favor Todas las provincias Vecinas Cruzando acá nomás Te dicen Es excelente Todos los jueces Te dicen Es importante Que haya justicia No podemos No hay justicia Ojalá me dejen hacerlo Si no es la ley Del más fuerte Si no se aplica la ley Si no se aplica La constitución Y los códigos Es la ley del más fuerte ¿Me permitís Mirta? Que vos Siempre sos Lo que hacés La pregunta Difíciles Y picantes Yo le iba a preguntar Al señor Si no era Que estaba enojado Con mi ley Porque de pronto Él estaba distanciado De mi ley Y ahora está ahí ¿Viste la pregunta Que había ahí vos? ¿Qué cosa le preguntó? Vos viste la pregunta Que estaba ahí ¿Eh? Pues yo sí la vi No, mirá Yo creo Hubo etapas diferentes Yo comencé En política Casi con 60 años O sea de grande Muy grande Nunca había hecho política Hasta fines de 2018 Yo nací en el 61 Nunca Nunca Pero en el 2017 Cuando publiqué Mi primer libro Me preguntabas ¿Vas a hacer política? No Dije que no Me acuerdo Pero dos años después Viendo el fracaso Económico De Cambiemos Dije Acá va a volver El kirchnerismo Voy a ver Que dar una batalla Y por eso Me presenté A la presidencial Del 19 Para sembrar Esa semillita En ese momento Mi ley Javier Decidió No hacer política Yo hice solo 19 20 No hubo Campaña 21 Volví a hacerla solo Fui candidato A diputado Por la provincia De Buenos Aires Salí tercero Salimos tercero Mi lista Ahí mi ley Ya decidió Hacer política Solo En Capital En el 23 Él decidió Seguir solo Como yo Lo venía haciendo Y él también Pero yo decidí Tratar de llevar Las ideas La libertad A espacios más grandes Cambiemos Por eso participé De la paso De Cambiemos Pero pelea Pelea Habrá de haber ido Disputa política Pero pelea ninguna Estuvimos juntos Y en un momento Él decidió Hacer el camino Que yo había comenzado Solo Y yo Ya había hecho La etapa solo Como político Y dije No, quiero llevar Las ideas De la libertad A otro lugar Pero lo llamó ¿Está colaborando Con él? Lo llamó Sí, no, no Hablamos mucho Yo soy presidente De una comisión Muy importante En diputados Una comisión De gobierno Que le dicen Que sí que tenemos Mirta Es el que se perdió Con Gafiero Ah, voy a decir Se lo traigan No, lo que pasa Que acá Lo que pasa Que el kirchnerismo No respeta reglas Y la novedad Que no debería haber ocurrido Era que yo impuse No impuse Apliqué una regla Acordada previamente A ver Y por educación Aunque no hiciera falta regla A ver Vamos a ponerlo así Somos cinco diputados Le invitamos a la señora Mirta Legrán Y le queremos preguntar A la señora Mirta Legrán Cosas ¿Qué le vamos a preguntar A la señora Mirta Legrán? Mirta ¿Cuántos años tengo? Ya lo dije así No, no, no Nadie sabe Está blanqueado eso Está blanqueado Mirta ¿Qué opina De, qué sé yo La sonda Skypus Que fulano Mandó Y no lo sabe A lo mejor Segunda pregunta Diputado Pero Pregúntale a la señora Mirta Que tenga algo que ver Con la señora Mirta Segunda pregunta ¿Y qué opina Señora Mirta De El balón de oro Que ganó Fulano de tan En el 58 Pero Señor diputado Pregúntale a Mirta Algo que tenga que ver Con Mirta No, fútbol La sonda Y llegó un momento Que a mí me parecía Una falta de respeto Y sí, le mutié Y ahí se puso como loco El kirchnerismo Pero No era Nada Era aplicada una regla De respeto al invitado De respeto al invitado De respeto a los diputados Porque no podés preguntar Cualquier pavada De una comisión O sea Nosotros somos servidores públicos Nos debemos a nuestro pueblo A mí Hay gente que Le cuesta mucho comer Llegar a fin de mes Y paga los impuestos Para que yo cobre como diputado ¿Cómo le voy a faltar El respeto A la persona Que me paga el sueldo Faltándole el respeto A mis colegas O a la señora Mirta Legrano ¿Entendés? Entonces apliqué una regla Así Te muteo Vos sos irrespetuoso Te muteo Punto Porque yo lo puedo hacer Yo como presidente De la comisión Eso fue lo que pasó Nada más Sí, sí Pero bueno Es el quillerismo Es eso El quillerismo Trata de romperte Toda la regla Con el imitador ¿Qué debe tener un imitador? ¿Qué es un don de observación? Observación Oído Oído Ser como una esponja Sí, estar Observación Todo el tiempo observando Mirando Prácticas Nunca Bob Prácticas 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 Te estuve escuchando Y ya más o menos Se me va pegando el tono Que yo vengo Sí, sí, sí Vengo de familia de abogados ¿Qué te costó mucho? Nacías y te tiraban el código penal Bueno, se me empieza a pegar Ya de verlo ¿Qué te costó mucho? O lo tengo Arbano al lado Viste que habla como medio Es un tono medio Mezcla entre Alberto Fernández Y Kicillof Ninguno de los dos Bueno, les cuento que el jueves Manuel Adorni Anunció que el gobierno Busca crear una fiscalía especial Para investigar corrupción De funcionarios públicos ¿Cómo sería? Es un poco como hablábamos antes Es una fiscalía Dentro del Ministerio Público Que es el órgano encargado Por ley De proseguir Y de impulsar la acción penal Con medios Con condiciones Con todas las posibilidades De poder impulsar Para llegar al máximo extremo A la corrupción Con herramientas La UIF Los ANSES La FIP Que puede investigar Libremente Y a todos Para que termine en este país Bendito El tema De funcionarios públicos Millonarios Gobernadores Gobernadores Extraños Y muy bien Porque vos sabés que En el gobierno anterior Se retiró como querellante De varias causas Contra Cristina Desistió Lo fundó El doctor Creus La Oficina Anticorrupción Tiene una ley De creación Lo que se va a respetar A full Es esa ley A mí me intimó Por ejemplo A presentar Declaraciones juradas Al que no las presentaba Te puede multar Nos está Haciendo Todo un manual De incompatibilidades Tiene que funcionar Así Como control Hasta de nosotros mismos A mí Yo ya recibí Dos intimaciones De la Oficina Anticorrupción Si, uno piensa En la corrupción guirnarista Y si van a seguir Ocupándose de eso A mí me mandaron Ya, mismo Tiene 48 horas Para mandarme Las declaraciones juradas ¿Qué orientación Tiene la Oficina Es un órgano Que depende Del Ministerio de Justicia Pero que tiene Como función Velar por la Transparencia Del funcionario público Declaraciones juradas Sobre Los diputados Tenemos que presentar Frente a la Oficina Anticorrupción Nuestra declaración de ganancias La que va a la AFIP Pero ahí Verifica Verifica Si hay delitos Si la declaración Está bien Si omitiste Presentarla Puede haber delitos Colaboran Políticas De transparencia Compliance Por ejemplo Arrepentido Inicia sumario Formula denuncias Ya formuló Un montón de denuncias Que En estos días Sabiendo que venías Anoche estaba En casas Y pensando Los misterios De los Hechos criminales Que no se han resuelto En la Argentina Y son enormes Son enormes Los grandes casos Te ha impresionado mucho Te sigue impresionando El crimen De María Marta García Versuche A mí también María Marta García Para mí es Un ejemplo De todo lo que funciona mal En la investigación policial Y judicial De la Argentina Sin dudas Porque Cuando lees el expediente Vos te encontrás Con una cantidad Enorme De pruebas Pero que se tomaron En malos momentos A destiempo Se dejaron de lado O se dejaron de hacer cosas Que había que hacer En tiempo y forma Pensá que A María Marta García Versuche La matan Y se la sepulta Sin hacerle una autopsia Nadie Promueve Que se haga una autopsia Se hace un velatorio Donde va la policía Y nadie frena el velatorio El fiscal estaba El fiscal también fue Lo frenaron Apareció un fiscal De mayor rango Y el fiscal Romero Victorica Le dijo No molesten Y recién 40 días después La exuman a María Marta Y le descubren Los 5 balazos en la cabeza Así es cierto Ni a 5 disparos Adentro de la cabeza 40 días después 40 días después Qué barbaridad El 2 de diciembre Lo habían matado El 27 de octubre Pero hay un detenido ¿No? No Hay un detenido No En su momento Se condenó a Carlos Carrascoza Al marido Por encubrimiento Luego se lo condenó Por el asesinato Luego se ordenó Una nueva sentencia Y lo sobreselleron Después Estuvo 4 años preso Y ahí se empezó A investigar La pista De Nicolás Pachelo El vecino Nicolás Pachelo Lo agarraron robando En distintos country De la zona norte Lo condenaron Por esos robos Pero nunca le pudieron probar Haber tenido Una relación Con el crimen De María Marta Con lo cual Los que sostenían Que esa era La verdadera Versión de los hechos Tampoco se quedaron Con una respuesta Satisfactoria Esto así Y en casos Que Ni Carrascoza Ni Pachelo Para la justicia No fue nadie Pero lo de Carrascoza Estuvo muchos años preso 4 años Estuvo 4 años En cana Y después Lo del basuelve Es muy fuerte Por eso te decía Horacio Que muestra Todas las incoherencias Que tiene la justicia A los familiares también Algunos de ellos Los condenaron Por encubrimiento Y esa condena Nunca fue confirmada Es una justicia provincial Todo justicia De la provincia Y la cámara De casación penal Buenagrense Que es una de las grandes Vergüenzas de la Argentina Es el máximo organismo penal De la justicia De la provincia Que es una vergüenza Un nido de corrupción Absoluto Creado por Eduardo Qué barbaridad Hay algo que a mí Me horroriza Que son las mujeres Que desaparecen Sí Vos sabés que Marita Verón La mamá de Marita Verón Por supuesto María Cash Desapareció Cuando estaba En mochilera En el norte del país Vos sabés que En Cruz Ocuastia Me parece que fue Que se bajó No, estaba en la zona De Salta Más al norte Pero Lo que te quería marcar Es esto Mirta No sabemos exactamente Cuántas personas Hay desaparecidas En la Argentina Porque los registros Históricos Son un desastre Hay jueces Que mandan Al sistema federal De búsqueda de personas La notificación De que están buscando A una mujer La encuentran Y nunca la avisan ¿Sí? 200 casos De mujeres Desaparecidas Por mes Se denuncian En la justicia No se sabe exactamente Cuántas aparecen Cuántas terminan ¿Por qué se hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Por desidia del Estado Porque se trabaja mal Se calcula que mínimo Hay 5.000 mujeres Desaparecidas En nuestro país Mínimo Es porque nadie sabe Cuál es la cifra Verdadera Imagínate Cómo se puede solucionar Una cuestión así Si no sabemos Cuántas son Acá se creó Un ministerio De la mujer Que no solo No se ocupó De esclarecer esto De decir Bueno Por lo menos Tengamos un registro De cuántas mujeres Estamos buscando Y quiénes son Sino que tampoco Logró bajar La cantidad de femicidios Que hay en la Argentina Es el robo del Estado Este es el robo del Estado Desapareció el Ministerio Desapareció Pero cuando no existía Había un femicidio Cada 30 horas Cuando existió Siguió habiendo Un femicidio Cada 30 horas Y ahora que desapareció Sigue lo mismo Con lo cual La política En el medio En el medio Te robaron Todo lo que significó El Ministerio de la Mujer Cuatro años Se robaron En el medio Eso es un robo Un robo Porque si no bajaste Los femicidios En cuatro años Del famoso Ministerio de la Mujer Pero vos le estuviste Robando la plata Al ciudadano Y eso debería estar Penado Debería haber Una investigación Y meterlos en cano A los que hicieron El Ministerio de la Mujer Los que lo pusieron ahí Y a todos los empleados Una vergüenza Después no falta plata Para pagarle bien A la policía Para que ponga orden Tengo que hacer Unos PNT Me disculpo Comieron Estaba rico esto Muy Muy rico Quiero más Todas nuestras comidas De sábado Son acompañadas Por las exquisitas Fragancias De Zafirus Que les hacen De cada encuentro Un momento único Para compartir Con nuestros invitados Locutora y té Por favor Hacé como ellos Y vos también Aromatizá tu vida Con Zafirus Ingresá a Zafirus.com.ar Y adquirí todos los productos En la tienda online Zafirus Zafirus Careca fragancias Zafirus 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 Todo el mundo lo canta Todo el mundo las disfruta Porque son las fragancias Más elegidas Zafirus Aromatiza tu vida Me disculpe Pero tengo que poner Un poquito de esto Adelante Eche, eche, eche Es rico Es riquísimo La pelada dice La dejamos brillosa Ya probaste Torazo La gaseosa Argentina Marnique Refrescante Al mejor precio Viví Momentazos Con Torazo La locutora Experimentá alegría Compartiendola en familia Con amigos O simplemente disfrutando Un buen momento La nueva Torazo Viene en 5 deliciosos sabores Lima, limón Pomelo Manzana Naranja Y cola Podés encontrarlas en kiosco Autoservicio O almacén Más cercano De todo el país Seguí a Torazo Oc Y participa de sorteos Torazo El sabor argentino Bueno, nos vamos a hacer un corte Hacemos un brindis por esta mesa Excelente, ministro Muchas gracias Por ustedes Por nuestros invitados Yo me he sentido rarísima Con todos, señores Pero muy bien Muy a gusto ¿Por qué rarísima? No, no, no Rarísima Muy rarísima No, pero a gusto A gusto Muy a gusto No, muy a gusto Siempre hay una mujer Que muestra la ropa O alguna invitada Y ahora son todos Desfilar yo, Mirta Desfilo yo Muestro la ropa yo Desfilar yo Y va nomás Se va a desfilar Mirálo vos, Tarico Uy, se me salió el coso Ahí, acá A ver, ¿qué tenés puesto, Tarico? Bueno, unos zapatos prestados No me puse medias Sí, pero bajálo a tomar agua Esto de sastrería capa De Santa Fe Ah Ahí está, ahí Mirá Bueno, y vayan a verlo Al teatro Sí Ahí está Qué lindo es ese teatro Sí, es hermoso La verdad que Juan José Campanella Lo puso a full El Politeama, ¿no? Sí, sí, el Politeama El Politeama estaba en la calle Corrientes Claro Se incendió Se incendió, fue Sí, sí, tuvo un problema en el año 50, 55 Sí, sí, enorme era Yo he vivido, sí, sí Lo destruyeron Bueno, ¿tú haste ahí? No, 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 trabajé ahí No, pero iba a ver A ti también A ti también era Por última vez Ahí en el Politeama Mirá vos Así que tiene su historia Sí, tiene su historia Y un personal La verdad impecable Toda la gente de ahí Labura muy bien Son geniales Sí, linda sala Sí, sí Yo soy la madrina de esa sala Buenísimo Me dicen tu madrina Sí Bueno, cuando quieras venir Bueno, muchas gracias ¿Vamos a una pausa? Tenés una mosca por ahí me parece, ¿no? Sí Dejen que pasamos la mosca Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional Joyería Richardi es de mi absoluta confianza Locutora, está ahí por favor Joyería Richardi te paga hasta 65 mil pesos el gramo de oro Y si es una alhaja, te duplican el precio Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro Richardi La mejor cotización al instante Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi es de mi confianza La planta de café es el café preferido de los argentinos Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar Encontra todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com Seguinos en instagram arroba laplantadecafé.ar Esta noche brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut, un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad Así se llama Callejón del Crimen, locutora por favor Callejón del Crimen Extra Brut, un gran espumante producido por Vinos de la Luz y distribuido por Tres Blasones Todas las vajillas que ven en nuestra mesa y en la cocina son de VOLF Muchísimas gracias, tienen unas cosas espectaculares Hagan un brindis por ustedes señores Muchísimas gracias por haber venido Muchas gracias por invitarnos Que sea un éxito su... Vamos por Argentina Vamos por Argentina Vamos por Argentina Y arriba Racing, ¿eh? Y arriba Racing Yo soy racinista a muerte también Toda mi familia es racinista Gracias, Rolando Horacio Horacio, barbano Horacio querido Horacio No me dejes con la duda, barbano No me dejes con esta duda No me dejes dormir No he podido dormir hace una semana que no duermo Te voy a dejar con la duda Hay amor o no hay amor, por lo menos, en la vida Te lo voy a dejar con la duda Le hago la pregunta yo, querida ¿Está comiendo bien? Siempre Me falta la peluquita Muchas gracias, muchas gracias, ministro Ha sido un placer tenerla aquí Muchas gracias, Horacio Un saludo Un amor y te aprecio muchísimo Muchas gracias Un placer, señora ¿Usted estuvo a favor de... ¿Vile? Nosotros competimos con Millet Competimos Él ganó, él es presidente Y ahora yo colaboro ¿Cuánto sacó usted? ¿Cuánto sacó? No, yo no... A ver, yo participé de La Paz O sea, que en La Paz De igualmente diría Es un millón doscientos mil votos Sí, digamos o sea Ahora se va a injertar pelo Ahora se va a injertar pelo Yo tengo dos anécdotas divertidas con Millet Dos Una, cuando lo conocí Hace 13 años me dijo Quiero ser como vos Con pelo y malas palabras Y la segunda En el 2020 Cuando trabajamos juntos Yo no le esperaba Dijo Acordate, el liberalismo va a explotar Hoy es presidente Tal cual Esperemos que no explote el país Tarico, muchas gracias Un gran saludo a Martín Menem Tarico, ese tiene que estar en la avenida ¿Dónde es? En la avenida San Martín Lo tenemos que comprar ¿Eh? Pero es Tarico con doble C, ¿no? Sí, sí, pero lo vamos a comprar Que es San Martín Y está facturando Y casi Juanme Justo Sí, ahí, esa zona Muchas gracias, mi querido Y me quedo No duermo esta noche, ¿eh? No duermo Señores, no se peleen No discutan Porque la vida es corta Y vale la pena hacer vivir Y recuerden Lo que no es puede llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te ven mal Te maltratan Y si te ven bien Te contratan Hasta el próximo sábado Y prendete a la chiqui Y prendete al 13 Porque este programa, señores Trae suerte Un beso Muchas gracias